En la Feria de Arte Friis en Londres, el ambiente es grato. Aquí nada hace pensar en el inminente Brexit. Una vez más, el Regent's Park recibirá a más de 100.000 visitantes. Uno de los 160 expositores es el austriaco Tadeusz Ropacz, uno de los comerciantes de arte más exitosos del mundo, con galerías en Salzburgo y París, y a partir de 2017 en Londres. En los últimos años, Londres se ha rejuvenecido mucho y se ha establecido como centro del arte contemporáneo. Es un placer ser parte de todo eso y por lo mismo ir a votar fue para mí el paso natural y lógico. En medio de los preparativos para la inauguración de la nueva galería vino la gran sorpresa. Reino Unido abandona la Unión Europea. Emocionalmente fue un duro golpe, simplemente increíble. Yo soy un europeo por convicción. Para mí, antes de julio, era inimaginable que un socio tan importante se retirase y se opusiera a la idea europea. Nunca lo hubiera pensado. Y así es como este golpe deja también su huella en la freeze de este año. El británico Michael Landy convierte en arte recortes de periódicos europeos. Ya antes del referéndum, la amenaza del Brexit era un tema entre los artistas. El fotógrafo Wolfgang Tillmans, con domicilio en Londres y Berlín, diseñó afiches para una campaña contra la salida de la Unión Europea en la que participaron más de 280 artistas. Entre ellos, el escultor londinense Conrad Shawcross. En el parque de la Feria Freeze expone una escultura de seis metros de alto, Monolith. Ve en su calidad de artista europeo que el Brexit amenaza su libertad. Trabajar en Europa, trabajar en museos, todo eso podría ser en el futuro más complicado y burocrático. Museos y artistas de todo Reino Unido se han beneficiado de las subvenciones europeas. Para él, el problema es aún mayor, pues se considera a sí mismo como un verdadero europeo. Mi mujer es italiana, mi hijo europeo. Pertenezco a una generación que no dudaba de Europa, que quería vivir en la Unión Europea y apoyaba el proyecto. Y ahora sentimos los londinenses de mi generación que nos han quitado el futuro que esperábamos. No todos lo ven con tanto pesimismo. Para Simon Kotl, de la renombrada casa de subastas londinense Bonhams, la prosperidad del ambiente de arte en Londres no es mérito de la Unión Europea, sino un ente que ha crecido por siglos. Él no ve al Brexit como un peligro. Hay que recordar que en el siglo XVIII, el Reino Unido abrió en solo 50 años cuatro casas de subastas. Esa es la historia de Londres. Londres se amoldará sin importar los cambios que puedan venir en el futuro. Yo creo que Reino Unido se adaptará a ellos. De hecho, el término de la vigencia de algunas leyes europeas podrían incluso fortalecer el mercado de arte británico. Además, la devaluación de la libre esterlina hace que los precios sean más atractivos para los coleccionistas del extranjero. Y FRIES es un centro neurálgico para el arte. Aquí hay tanta gente, artistas, galerías, coleccionistas de todo el mundo. No creo que el Brexit tenga mayor influencia, pero es difícil anticiparlo. Para muchos artistas fue una decepción desde el punto de vista cultural. Pero ya veremos cómo se va a reflejar en el arte y si en el futuro las obras tendrán un trasfondo más político. Al igual que Victoria Sidol, también el galerista Tadeusz Ropacz, cree que Londres seguirá manteniendo su lugar como la gran capital del arte después de Nueva York. Visto desde Londres y considerando nuestros planes, no creo que vayamos a tener dificultades. Londres es demasiado importante, está siempre presente. El ambiente del arte tiene sus propios límites y no respeta fronteras políticas o geográficas, sino que determina por sí mismo qué lugares son relevantes. Londres lo es y lo seguirá siendo. ¿Crisis o auge? No existe aún consenso entre artistas y vendedores acerca del significado del Brexit para el mercado del arte británico. Ya veremos en el futuro a qué puerto llegará Reino Unido.